Hola, Berta. ¿Nos puedes contar, dar alguna clave de por dónde van los tiros, cómo podemos mejorar la promoción de la actividad física? Bueno, yo desde el ámbito de la investigación, que es lo que yo supongo ya cuatro o cinco años en esa área, y un poco también nuestra investigación se ha centrado en el ámbito escolar, entonces un poco yo la experiencia que más eso puedo aportar o claves es un poco desde los centros escolares cómo podemos promocionar más esa actividad física. Yo creo que una de las claves es intentar aprovechar todas aquellas oportunidades dentro de la jornada escolar, incluso oportunidades que podamos sacar también afuera del ámbito o del horario escolar, en intentar eso, pues aumentar la práctica de actividad física, por eso desde el plan de acción tutorial de los centros, desde el área de educación física, en un poco también intentar difundir toda la información que se está haciendo a través de la página web de los centros que ya tienen, o de otras áreas de difusión, y luego también un poco a través de la comunidad o del entorno más próximo al centro escolar, también intentar hacer colaborar o participar en otras actividades deportivas, o no tan deportivas, como días especiales del día de la bicicleta o el día de la paz, intentar también eso, llevarlas al área un poco más de la promoción de la actividad física. Yo creo que un poco entre todos, abarcar varias oportunidades para aumentar esa práctica de actividad física, y conseguir eso, que una responsabilidad de todos, y que no sea solo la promoción de la actividad física de un solo agente o de una sola persona, sino que eso, que sea un poco una responsabilidad de todos, y que todos eso, pues caminemos hacia la misma línea o hacia el mismo objetivo.